Ahí nomás, pa' bailar y pa' gozar, la recta en flow, oye con el tsunami musical, vamos eh Tu mujer está sorriendo conmigo, tu mujer está sorriendo y tú no va a ver Tu mujer está sorriendo conmigo, eso es divertido Contólate, que te hago así pa' arriba, que se pomme lo que se pomme Y que diga lo que diga, contrólate, que te hago así pa' arriba, que se pomme lo que se pomme Y que diga lo que diga, aguantame, díselo tú, chamaco Óyeme mami, ya contrólate, que me voy a pegar bien duro contra la pareja Llevo más de una hora evitándote, y tú sigues ahí, ahí provocándome Que no recuerdo de mis actos, si tú me mires y yo te miro, es que algo está pasando Que usted lo sabe, que ahora mismo estoy cantando, ahorita yo te voy pa' arriba sin pensar Contólate, que yo pa' ti pa' arriba, que se pomme lo que se pomme Y que diga lo que diga, contrólate, que te voy pa' así pa' arriba, que se pomme lo que se pomme Y que diga lo que diga, contrólate, contrólate, que si tú sigues con lo mismo te voy a partir pa' arriba Y lo que voy a hacerte, que en un año se te quita, con mi mamita que yo voy detrás de ti, pa' saber lo que tú a ver si ahorita Oye, 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 apuéntete mi nombre, yo soy Red Martín, y yo si te parto a la mitad, todo bueno ya Me la pasa todo el día mirándome, y yo loco por salir contigo, tengo ganas de pensar tu boca, bebé Sin dejarte su sorreo, tú lo que quieres sorreo, como te guste a la jala, como te gusta el traqueteo Repite lo que no lo sé, sorreo, tú lo que quieres sorreo, como te guste a la jala, como te gusta el traqueteo Joder Don Pras, vamos a contar a la gente con un poquito de más hueco Ay, me te le contó, ay, que esto se activó, acento la vino, papi, con la recta del flow Don Pras, Nylon, el Chama, Ray Martínez, Tommy, mano pa' arriba, mano pa' arriba y vamos Contrólate, que te voy a partir para arriba Que se pomme lo que se pomme Y que diga lo que diga Contrólate, que te voy pa' ti pa' arriba Que se fombe lo que se fombe Y que el día no te diga Esto ha sido Don Pria La evolución musical La evolución musical Acento latino, la recta del flote Hablando de qué hablar Negro, chama Oye, anda esta gente en tu lista Tú no te lo esperabas, sabes Pero nosotros somos artistas Tú, Rey Te explicaré Que no le voy a pasar con ficha, ma Que se controle Porque le voy a partir pa' arriba